Para construir el mejor cemento de México, aprendimos con los expertos. Fortaleza es lo que necesito para perseguir mis sueños. Más arriba, más alto. Es sentir ese trabajo. Eso fue construido por mis manos. El albañil es el constructor del país. De esto estamos hechos. Cementos Fortaleza. La reacción que tuvimos, pero sobre todo, por momento, no hay que olvidarse el primer tiempo, tuvimos claras 5 o 6 pelotas de gol, más en el segundo tiempo el gol de Omar, que era regular también. O sea, no nos podemos olvidar de todo el pasaje del partido, más allá de que ellos también tuvieron. Pero bueno, cuando se nos hicieron del gol, después nos desbalanceamos un poco, ¿no? Las dos últimas jugadas, sí, duele. El partido anterior con León también nos hacen el gol faltando 3 o 4 minutos. Y bueno, hay que corregir eso. También Atlas metió a toda la gente del área, la cancha mojada y cualquier cosita puede haber una equivocación y un acierto. Y bueno, nos empatan el partido al final y sí me duele. Sí, pero Pinto la verdad que estuvo bien. Sacó un par de pelotas del ángulo. Y bueno, también está la virtud del rival. Pero por supuesto que las opciones fueron claras, la definición fue buena. Pero bueno, también está el arquero o el defensa que te puede sacar una pelota. Sí, pero yo creo que es más cuestión de nosotros, de manejar mejor el partido en los últimos minutos y bueno. ¿Cómo te sentiste de no contra con la lesión de Frank Cortés? ¿Cómo te sentiste jugando con la puerta que le hizo? Y bueno, me toca por una situación que uno no quiere, ¿no? Entrar por una lesión de un compañero. Pero bueno, me entré bien, me sentí bien en el campo de juego para tratar de hacer lo mejor posible para el equipo. Y bueno, ya con el resultado pues ni hablar.